¿Cuándo viene a Cristo? ¿Ane Jesucristo? ¡Todo esto! Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante silencio silencio cuantos no pueden callar jajajaj un chato chiquirón se va de pánico y la perra está tuchichando nos pensamos que se cabrera y se cae a la chica en hebreos 13-15 ha-a y ni-no-ni hebreos 15, 15, 12,15 que mañana en la noche antes de ir y ya vosotros ponganse de fío por favor mis amigos vamos a cantar mejor yo mirar el ejercicio comida que hay comida que hay comida que hay la cámara y se te hagan la cámara ¡Pueste, espera! ¡Vamos, volú... ¡Uno, que wyd оставá elанняje! ¡Sus,нуles 2! ¡No se echa! ¡Vamos, nena! ¡¿Por qué no habría pasado! ¡No habría pasado! ¡Sus! ¡Pues thrive! ¡No habrá� tener después! ya las mira amigos ahí les cuentes Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo lo siento en mis manos lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mis pies y todo mi sed LPEZ Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento y todo mi ser. La dejanza y jugo, la dejanza y jugo, la dejanza y jugo, la dejanza y jugo, salta y jugo. La dejanza y jugo, la dejanza y jugo, la dejanza y jugo, la dejanza y jugo. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. La dejanza y jugo, la dejanza y jugo. San yugok, la dejanza y jugo, salta y jugo. Santo, mi Dios de manos. 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!